No vayan a comprar en Sanpues nada, que están robando hasta los camiones, están robando los supermercados. La gente se está volviendo loca, están robando a Torche pues, para poder tener comida en sus casas. Ya que los camiones alcanzaron a salir, ya que los camiones alcanzaron a salir. Por fin! No, no, no. No, no, no.